De la nada, de la tierra, del barro Donde no hace frío, del cante, la mina, el quejío De la fe que abraza, nuestro suelo vendío Y un río que escupe verdad La risa de un crío bailando Enfrente de todo el huracán La historia llorando por todo lo perdido Carmela, prometo luchar Termómetro arriba, el sol en la nuca La tierra devuelve todo el mal No queda salida la huerta de Europa Pero este es el precio a pagar Murcianos de dinamita Murcianas con la mecha enchufada Salieron de casa, tomaron el monte A cada minuto son más Siente la grieta que se abre a su paso Escucha el rugido que viene del sur Largao de rabia, de amor y de pena De pena Siente la grieta que se abre a su paso Escucha el rugido que viene del sur Largao de rabia, de amor y de pena De pena De las casas de abuelta en cada esquina La ira de la ruina, el llanto El yugo siempre al cuello Trabajos que te roban la risa Tiempos que te quitas Quien defiende al pobre que castiga el amo Rompe las cadenas de tus manos Vente De la de las que sufren Pré de fogancias, pelea por la vida Si esta dispuesta pa' bailarla Estalo pa' luchar Si esta dispuesta pa' bailarla Party, party Si esta dispuesta pa' bailarla Estalo pa' luchar Si esta dispuesta pa' luchar Party, party Siente la grieta que se abre a su paso Escucha el rugido que viene del sur Largao de rabia, de amor y de pena De pena De pena Siente la grieta que se abre a su paso Escucha el rugido que viene del sur Largao de rabia, de amor y de pena De pena Contestones y flamencos, descuidao Estamos hinchados con un piso en los fregao No te ríes de mi acento malcriao Movemos el culo por la pera, pera Sin chistes ni payasos de tu tri Enseña a mirar pa'l lado, dejarlo ir Aquí nadie ha nacido pa' servir Despierta Siente la grieta que se abre a su paso Escucha el rugido que viene del sur Largao de rabia, de amor y de pena De pena Siente la grieta que se abre a su paso Escucha el rugido que viene del sur Largao de rabia, de amor y de pena De pena Siente la grieta que viene del sur Largao de rabia, de amor y de pena